¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, en esta ocasión estoy muy contento porque vamos a conocer, vamos a reaccionar sobre una ciudad que se llama Ambato. Una ciudad ecuatoriana ubicada a 140 kilómetros al sur de la capital Quito. Que sorprende con sus festivales y desfiles tradicionales. Se dice que la cultura y la tradición están siempre bien representadas. ¡Órale! Esa voz me agrada, ya quiero conocer Ambato. Algo que me gusta mucho de cada pueblo, de cada ciudad, de cada país en general. Pues es la cultura y cada tradición que tienen muy arraigadas, ¿no? Entonces, pues estoy listo amigos. Fíjate que vamos a reaccionar a un video que se llama Carnaval en Ecuador. El canal es de Damián. Aquí te dejo justo abajito el link para que vayas y lo sigas y le des like también a su video, por supuesto que sí. Se dice que este tipo de tradiciones y costumbres que tiene Ambato provienen desde allá de los tiempos anteriores a la conquista. ¡Qué interesante que se mantenga! Me encanta eso, ¿eh? La verdad es que sí, llaman la atención los jardines de las casas particulares de Ambato con sus huertos y frutales. ¡Ah, mira! Donde abunda la siembra del maíz y los pequeños arbustos de tomates de árbol. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Me gusta. A ver, en cuanto al Carnaval de Ambato, fíjate que a partir del terremoto del 5 de agosto de 1949 y como una manera de recuperarse, la ciudad inició su tradicional festival de frutas y flores en el Centro Agrícola Cantonal, que ahora es el principal atractivo turístico en épocas de carnaval. Desde entonces, los directores del Comité de la Fiesta de la Fruta y de las Flores tuvieron el gran acierto de hacer coincidir las fiestas de la ambateñedad... ¡Ambateñedad! ...con los días del carnaval. Entonces, juntan, ya me imagino, el fiestón. Y bueno, a que ni saben que en julio, este carnaval... Bueno, esta fiesta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. ¡Wow! ¡Qué padre! Nació por la necesidad de devolver a Ambato y a Tunguragua su lugar en la economía nacional después del terremoto suscitado allá en 1949. En ella se combinan actividades y eventos de carácter productivo, artístico y cultural. Cosa que me da muchísimo gusto. Insisto, que se mantengan tradiciones de tantos años. Y más cuando, ¿sabes qué? Hay que meterle todo porque sacudió fuerte la región de Ambato, ¿no? Ecuador, este terremoto allá en 1949. Así que amigos, bueno, pues sin más preámbulo, vámonos ahora sí a la reacción de este youtuber. Creo que es youtuber ecuatoriano. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Estoy muy ansioso de ver este video, esta festividad. A ver qué tal se la pasan mis amigos de Ambato. Si eres de Ambato, coméntame aquí abajito, César. Yo te estoy viendo desde Ambato, Ecuador. Bueno amigos, pues estoy listo. Así que pónganse cómodos porque vamos a reaccionar. ¡Eh, eh! Una gran pieza. Están aglomerando desde ya. No, todavía falta como una hora para el desfile. No tengo reloj, pero ahí simulamos. Claro. Eso ya significa que está súper bacán. Hay una fila interminable de personas. ¡Guau! ¡Ve la gente! Incluso yo estoy en una calle donde aproximadamente va a pasar una hora después. Bueno, perdón, mucha gente. Desde donde comienza el desfile. Y ya hay mucha gente aquí, incluso esperando en el techo. Nadie se puede perder esto. ¡Bien! Incluso me dicen que esas como tribunas, o sea, ya están como que pre-compradas por muchas personas porque este desfile ya viene desde las 6, 7 de la mañana para reservar puesto. Entonces, para que una persona venga con 3 horas de anticipación, la verdad me parece que esto va a estar increíble. Impresionante. Muchísimo, porque a comparación de otros desfiles que hay en el Ecuador, pues, de los que he estado, obviamente no puedo asegurar eso, hay demasiada, demasiada, demasiada gente. A ver, tiempo. ¿Será el desfile, bueno, el festival, no quisiera decir más importante, pero con más poder de convocatoria? A ver, comentenme aquí cuál es donde va más gente, digamos. Aquí es un chorro tal de gente. Tengo una duda, amigos, voy a investigarla en este preciso momento. Espero que sea una buena información. Quiero saber la población de Ambato, Ecuador. Espero que estén actualizados los datos, mis hermanos. Dice por acá, así rápido, 178,538. Ah, no, en el 2010. Sí, no, amigos, está súper obsoleto esto, pero bueno, me da una idea. Tal vez tenga aproximadamente, no sé, 185, entre 185 y 190 mil personas serán o ya llegarán a las 200 mil. A ver, comentenme aquí si tienen el dato, amigos. La verdad es que acá, pues, es muy incierto, ¿no? Ok, amigos, vamos a continuar. Y de nuevo, es una época como para aprovechar, ser emprendedor, porque aquí podemos encontrar de todo. Podemos encontrar madurito con queso, el clásico mote choclo fritada, algo que es espectacular, sanduchito de hilo con queso, cevichochos. ¿En serio qué? Tiempo granizado, creo que aquí le conocemos como el raspado, creo que sí, el mismo. Algodones. Oye, en serio, está toda la ciudad ahí, ¿no? O sea, el que no aprovecha el comercio en estas épocas es porque no es un chero. No, mentira. Y algo muy importante, nunca he sabido por qué se llama el desfile de las flores y las frutas, pero me imagino que ya por el nombre debe ser algo relacionado, pero yo creo que va mucho más allá. Entonces, obviamente, vamos a preguntar a personalmente. Ah, bien ahí, bien ahí. Así se disfruta el carnaval. El desfile de las flores y las frutas es muy famoso aquí en el Ecuador, incluso también en carnaval existe el de Guaranda, que también ya vamos a ir algún día. Pero este, en especial, por la provincia del Tuburagua, por la gran variedad de flora y fauna que tiene, pues, qué mejor regalarlo a este carnaval de esa manera, para representar a nuestro Ecuador del alma, ¿sí o qué, reinito? Incluso muchas personas o muchos extranjeros han dicho que este desfile se asemeja mucho al de Río de Janeiro, que nunca he estado, o sea, solamente he visto en televisión. Pero me parece increíble que lo relaciones de esa manera. Ya quiero que empiece, amigos. Supuestamente es épico, es magnífico, y este no se debe quedar atrás. Así que lo vamos a ver en unos instantes. Venga, dale, dale, papi. Venga. Está un poco jodido, un poco descontrolado, porque hay mucha, mucha gente. Y la verdad, no me imaginé que sea así. Demasiadas personas. Nosotros somos unos champs, venimos preparados. Para dejar huella y marcar tendencia. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Ya mismo son las nueve y quiero buscar puestos. Ya quiero que empiecen. Me quedo fuera. Así. Ya empezó, amigos. Ya empezó. No manches, qué bonito. Wow. Super, super, super. Me encanta, me encanta. Bien. Si se fijan bien, el carro está lleno, 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 lleno de flores. Ahora entiendo por qué es de la fila de las flores y las frutas. Wow, qué bonito. Tiempo. A ver, si alguno de ustedes ha participado decorando estos carros. Este, alegórico se llama, ¿no? Creo. ¿Cuánto duran para hacer eso? O sea, es. Wow, demasiado arte, ¿no? Ahí están tres chicas. Parece ser las reinas de Ambato. Gracias. Salud. Que viva, que viva. Que viva, Ecuador. Ah, mi amigo se está hidratando. A ver, alegóricos con reinas. Pero con chefs, con un chef, debería estar allá. No, qué bonitos carros, neta, ¿eh? Está impresionante, o sea, impresionante, real. Real, real. Me gusta esta vestimenta. ¿Me pueden decir si es en específico de un grupo étnico? ¿Cómo se llama? ¿Me gustó? ¿Qué padre se ve justo eso? Esa vestimenta. Guau, qué ambientazo, ¿eh? Guau, qué ambientazo, ¿eh? Gabo, de zona y canciones, adiós, 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 adiós. ¡Pasó! ¡Bien, barato! Ahora sí, lo que se viene. Y obviamente el carnaval no solamente es del desvile. Es la fiesta después. Ahí viene lo bueno, amigos. Bueno, todo está bueno, pero esto se pone poca madre también, ¿eh? ¡Que viva Mbato! ¡Que viva Mbato! Los ecuatorianos tienen una forma única de disfrutar esas fiestas de carnaval. Con arales con agua, con espuma de carnaval, con harina, huevo. Así la gente va a disfrutar. Pregunta. ¿Toman? O sea, en el desfile y en la fiesta, en el carnaval, ¿está permitido la cervecita? Pregunta seria. Todo iba gozando. Grabe de esto. La gente está loca aquí, che. Todo el mundo está loco. Obviamente en cada provincia después depende, ya se juega un poco más salvaje. Pero la cosa es eso, divertirse, joder. Joder. Encontrar tu objetivo y darle con todo. Aquí, si no te gusta reír, si no te gusta gozar la vida, pues entonces no vengas. Tienes que disfrutar la vida. A ver, eso es muy cierto, amigos. Porque muchas veces, si eres un güey amargado que va así como que, ah, nadie me toque, nadie me eche espuma, por favor. Güey, como dice él, mejor ni salgas de tu casa. Eso es para tirar el cotorreo, para tirar desmadre realmente. Para bailar, cantar, reír, tomar, gritar, de todo. Celebrar, rambato. Güey. Oh. Así que si quieren que vivamos el carnaval el próximo año en otro, en otra ciudad, pues comenten, suscríbanse. Próximo quizás en Guaranda, depende de ustedes. No escucho. Este mi jimba preparado con dos. Así que bueno, faltan muchas cosas por vivir aquí. Dale, hazle, 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 hazle. Uh, le fue mal a mi amigo, eh. No. No, bueno, le vaciaron todo, o sea. Ya mejor ni te cubras, amigo. Así que bueno, mi chan, esto recién es del inicio del carnaval. Está muy padre, qué chingón. Me encantó, nos empaparon de... De espuma. Hasta aquí acaba el video, espero que les haya encantado. Bueno, pues hasta aquí llegó el video, amigos. Me gustó, me gustó. La verdad es un buen, buen desmadrito el que se hace. Buena fiesta, buena pachanga, diríamos nosotros por acá. Y se pone bueno, eh. Si me gusta, no sé si yo cambiaría el horario, güey. Porque tal vez, solo tal vez, cuando ya se esté metiendo el sol, por ahí de las 5 de la tarde. Pues sí, 5, 6 de la tarde. Pudiera ponerse mejor, solo tal vez. Pero por temas de seguridad, al momento que viene tanta gente, pues yo creo que está perfecto ahí. No sé, me acaba de saltar eso, ¿no? La verdad me gustó mucho, amigos. Se la pasan increíble. Coméntenme aquí abajito si han ido, si pretenden ir el próximo año que Dios quiera y el maldito COVID se largue de todo el mundo. Pero, amigos, la verdad, si eres de Ecuador, debes de disfrutar, debes de ir ahí. Y más si eres de Ambato, pues me imagino que hasta has participado, ¿no? O sea, la verdad, sí. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto durará todo este desfile? Por ejemplo, el que estaba ahorita tomando mi amigo Damián. Este, qué interesante saber eso, ¿no? También, ¿cuánto dura? ¿Un par de horas, al menos? ¡Guau! Otra pregunta también. Participa la iniciativa privada. O sea, no sé, si una empresa grande de Ecuador y ponga dos, tres, cuatro carros padres así. No sé, no sé. Son muchas dudas las que me saltan. Pero, qué padre. Me gustó mucho. Me llama mucho la atención que a Ambato se le considere, pues, digamos, una de las ciudades principales para este tipo de fiestas y de cultura y todo padre acá. Qué cool. Me gusta. Me gusta mucho, amigos. Así que les mando un abrazo si me ves de Ecuador. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, suscríbanse. Denle like a este video. Y, pues, aquí estamos para la próxima. Bye, bye.